Hola, yo soy César Montesino, le estoy reportando desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Hasta el momento el panorama de Dajabón es de un poco más de movimiento en cuanto al tránsito vehicular en horas de la mañana en esta zona, mientras que se ve visitando una cantidad apropiada de personas, los supermercados especialmente y los colmados donde se venden productos de primera necesidad. Los demás negocios se mantienen con sus puertas cerradas. Y estamos dándole un gran servicio al pueblo y trabajando, aunque con una protección estamos poniendo que la gente sepa que tiene que entrar de cuatro en cuatro, de seis en seis y así por el estilo. Estamos hoy en la calle porque hemos tenido que venir al banco a buscar emolumentos para comprar medicamentos y comprar lo que haga falta en la familia, pero no estamos saliendo. Dajabón está tranquilo. Finalmente la frontera se mantiene totalmente reforzada por miembros del CESFRON, así como del ejército a todo lo largo de la zona fronteriza. Le mantendremos informado de todo lo que acontezca en esta zona en cuanto al panorama diario de lo acontecido, tanto en la zona de la frontera como también en otras comunidades de la provincia de Dajabón. Yo soy César Montesinos y le invito a continuar en sintonía con este noticiario.